¿Qué es la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento de los jóvenes cordobeses? Los jóvenes de la provincia de Córdoba que actualmente han encontrado una fuente de trabajo, de riqueza a través de las nuevas tecnologías y ponemos de manifiesto estas experiencias para que los jóvenes de la provincia puedan coger el ejemplo y así emprender un nuevo camino dentro de las nuevas tecnologías y la búsqueda de empleo. Organizamos encuentros, en este caso de tecnología, startup y cacharritos, que es un nombre amable que le hemos puesto, a todo lo que engloba, todo lo que es una comunidad de maker, gente que hace cosas en sus talleres y que en un momento dado tiene una proyección empresarial interesante. Hemos aglutinado una primera charla muy interesante para entender en qué consiste todo este ecosistema y todo este lenguaje y posteriormente habrá seis paneles de experiencia, seis muestras de cómo desde Córdoba y de su provincia se hace tecnología de vanguardia, en muchos casos con escasa inversión pero sobre todo capitalizando muchísimo conocimiento que digamos a priori el objetivo final de Proyecto Play es activar esas capacitaciones y esas habilidades emprendedoras jóvenes, preferentemente que están altamente cualificadas. Gracias por ver el video.